Matías, ¿tú cuál prefieres? Bro, o sea, creo que es muy pronto para decir cuál es mi favorita, pero definitivamente... O sea, hubieron como tres sesiones que llegaron al millón al mismo tiempo, y esta es una de esas. Bueno, fueron dos, esta y la anterior que escuchamos, la número 5, la que tiene el cajón peruano. Entonces, también es una sesión que estuvo envuelta en una polémica porque el último, uno de los raperos, que es Mordor, que tuvo su verso ahí, acusó en historias de Instagram a Black Simental de no haberle pagado su parte. Yo no sé cómo son los acuerdos ahí, porque hasta donde yo sé, varias de las sesiones no monetizan, al menos en YouTube, que no monetizan, entonces no sé a qué acuerdo vayan llegando. La verdad, y no sé si habrán arreglado, ¿habrán arreglado? No lo sabemos. Yo creo que no, yo creo que no, porque cuando Mordor, si Mordor ha subido su historia ahí, en vez de llamarlo o escribirle, yo creo que no han arreglado. Bueno, y estas cuestiones contractuales es lo más complicado quizá de la música. No recordemos que varios de nuestros invitados han comentado que ciertos problemas pasaron con sus grupos o entre ellos mismos y sus disqueras por problemas contractuales. ¿Por qué? Porque sí, hacer música es muy bonito, a todo el mundo le gusta, pero hay un lado B, hay una cara B, que son cosas contractuales, términos legales, que hay que resolver y dejar en claro para que no hayan este tipo de problemas. Yéndonos más a un lado de cuál o de cómo entramos dentro de la One Seach número 8, a mí me encantó. Richard, ¿qué te pareció a ti, conjunto con todos estos nombres tan chéveres que hay en esta sesión? Uf, hermano. Bueno, yo lo dije, iba a mencionar mi preferida, y para mí la preferida, la que me más me gusta de todas las Seachs, es la número 8. O sea, primero, porque hay una variedad de flow muy, pero muy distinto. Primero tenemos a un OG, que es General Guay, ¿no? Alguien que viene a ser un vigente, y en este caso ya Black Seamander ya está posicionado como artista en la Seachs. Y luego el futuro que viene a ser, en este caso, One Seachs, y también lo que vendría a ser Neyram. Algunos, es más, algunos consideran a Neyram como el heredero de Nero Luigi, en un futuro. ¡Wow! Así que... ¡Granas palabras! No sé qué tal sea cierto. Bueno, su hijo no es. Su hijo no es. No, no, claro, hablamos musicalmente, eso está más que claro. Pero a mí me gusta mucho, es más, hermano, yo resalto, una de mis partes favoritas es el flow underground que se maneja more en sus versos. Es más, creo que cuando hicimos nuestra reacción, nuestro debate virtual sobre las... Que hemos reaccionado a estas sesiones. Nuestros cinco temas del año, que lo pueden encontrar en nuestro canal de Métrica Latina, YouTube, arroba Métrica Latina, yo consideré, en el puesto dos, si no hay que equivocar, en el puesto tres, esta sesión. Creo que también Matías lo coincidió. Sí, sí, sí. Creo que...